El señor arzobispo de Toledo ha presidido hoy el Consejo Presbiteral, un encuentro en el que se ha presentado el documento preparatorio de la fase diocesana del Sínodo de los Obispos. También plantean una reflexión sobre la situación del clero en la archidiócesis de Toledo ante los nuevos retos de hoy. El señor arzobispo de Toledo se ha reunido esta mañana con los sacerdotes que forman parte del Consejo Presbiteral, una reunión que se inscribe dentro de la etapa diocesana que está viviendo la Iglesia ante la XVI Asamblea General del Sínodo de los Obispos, sinodalidad que siempre han estado llamados a vivir desde su ministerio los sacerdotes. Es como el Senado del Obispo, es un consejo consultivo muy importante dentro de la estructura diocesana, de hecho es una estructura sinodal ahora que estamos viviendo este tiempo de esa llamada especial a la comunión sinodal en la que, bueno, vamos a intentar tratar sobre todo de comprender primero cómo la Iglesia es un misterio de comunión siguiendo las indicaciones del Concilio Vaticano II, de tal manera que esta llamada a la sinodalidad no es algo estrictamente nuevo. Un informe y reflexión sobre la situación del clero en la archidiócesis ante los nuevos retos que se plantean hoy ha sido otro de los momentos de este encuentro que ha presentado el Vicario para el Clero. Tenemos que revisar a lo largo de este periodo pues nuestras relaciones entre nosotros como presbiterio, también con aquel que representa a Jesucristo en medio de nosotros como una especie de comunidad apostólica reunida en torno a su pastor que es el Obispo y luego también el modo en que vivimos nuestras relaciones con el resto del pueblo de Dios. En su saludo el señor arzobispo de Toledo ha presentado su visita pastoral destacando la importancia de estas reuniones o encuentros que se deben contemplar en clave sinodal. En el fondo no es más que un ejercicio que tenemos todos de corresponsabilidad. Cuando la Iglesia siempre convoca algún consejo es para ejercitar la corresponsabilidad. Todos somos responsables del funcionamiento de una realidad, todos. Y todos tenemos que dar cuenta a Dios de nuestra vida, tenemos que dar cuenta a Dios de cómo estamos colaborando al funcionamiento o a la entrega de esta realidad. El Consejo Presbiteral ha finalizado con la elección de párrocos consultores, la elección de tres miembros de la permanente, la del vicesecretario y la elección del representante del Consejo en la Fundación San Juan de Ávila.